Hace instantes tuvo usted la reunión en el de Uruguay, conociendo a las próximas autoridades. ¿Qué hablaron en el detalle? Bueno, a ver, se habló sobre todo de trabajar en forma conjunta también, ¿no? Buenos Aires y Montevideo están a un paso, Montevideo es la puerta de entrada a todo Uruguay, Buenos Aires es la gran puerta de entrada a toda Argentina, tenemos como una relación de muchísimo cariño, de muchísimo y de vuelta para los dos, para nuestras dos economías somos protagonistas principales, entonces es una relación que también, como en el caso del resto de los países del Mercosur, trasciende lo material, trasciende el tema turístico, es una relación, diría, de simbiosis que tenemos entre ambos los países, así que corresponde que tengamos políticas en común con respecto a cómo posicionar nuestros países en el extranjero. Y sobre la medida antipática que ha tenido que tomar la Argentina con el suelo del 30%, ¿qué fue lo que hablaron en eso? Se habló muy claramente de que es una medida que está tomada en un contexto de crisis, nosotros heredamos una situación muy compleja en la cual sabemos que tenemos que trabajar ordentemente, lo estamos haciendo desde el presidente Alberto Fernández, como todo su gabinete, tenemos como prioridad número uno resolver la cuestión de financiamiento público, que es nuestra prioridad número uno, junto con atender el problema social que tenemos. Y en eso, y esa medida está tomada justamente en ese contexto de emergencia, por suerte los ministros uruguayos, tanto los entrantes como los salientes, fueron comprensivos con esa medida y esperamos que se reactive pronto la economía argentina y que todo vuelva a normalidad. ¿Lo antes posible poder salir de ese incómodo decreto, ese incómodo...? Sobre todo salir rápido de la situación en la que está Argentina, 40% de pobreza, uno de cada dos chicos pobres, de eso tenemos que salir rápido, de eso tenemos que salir rápido porque hay mucha gente que está sufriendo y Argentina tiene todos los recursos como para que nadie, ningún argentino o argentina, tenga que pasar hambre. La última, el Mundial de Fútbol 2030, ¿dónde vamos a jugar la final? ¿La Argentina o en el 1º? Vamos a ver después, pero lo importante es que tengamos la voluntad de organizarlo. ¿Avanzaron sobre eso de retomar las conversaciones viendo ahora el próximo escenario con Chile? Sí, por supuesto, con Chile, con Paraguay, me parece que es una buena idea organizarlo en conjunto, hay que trabajar, hubo muchos cambios de gobierno, hay que sentarse, trabajar y planificar, es un desafío muy importante. Hay poco tiempo para presentar la candidatura el 2023. Hay poco tiempo, hasta el 2023, por eso hay que trabajar mucho en estos días. Gracias. A vos, por favor.